cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá miguel ángel cornejo lo entrevisté en bogotá en un hotel que se llama victoria regia y le dije usted por qué trabaja doctor cornejo contestó porque me realiza plenamente realmente trasciendo a través de mi trabajo lo hago con un gozo y un disfrute enormes creo que tengo la diferencia de que tal vez ya no trabajo porque me pagan por algo que disfruto yo no trabajo a mí me pagan por algo que disfruto lo disfruto y me paga disfruto mi trabajo plenamente creo que si volvieran a ser volvería a hacer lo mismo reflexiones de miguel ángel cornejo uno de los más importantes conferencistas que produjo la humanidad es el conferencista latinoamericano más escuchado en el mundo entero de méxico escribió más de 50 libros trabajó en decenas y decenas de países enseñanza sobre la felicidad con frecuencia salen a la luz libros sobre la felicidad ese estado de ánimo al que muchos quieren llegar bueno al menos prolongar los momentos de felicidad uno de los más recientes se llama el diseño de la felicidad encontrar placeres y propósitos en la vida diaria y fue escrito por paul dolan experto en economía conductual y profesor de london school of economics el autor propone un enfoque distinto al que normalmente manejan quienes estudian a la llamada ciencia de la felicidad dolan afirma que la felicidad es el resultado de mezclar actividades placenteras con las que tienen un propósito a largo plazo es decir que lo ideal es buscarla aquí y ahora con pequeños gustos que hagan la vida más amena sin dejar de lado otras actividades que puedan asegurar un futuro promisorio es lo que defino como ppp principio del placer propósito debe haber un equilibrio entre estos aspectos para alcanzar el máximo nivel de felicidad entonces repitamos que dolan afirma que la felicidad es el resultado de mezclar actividades placenteras con las que tienen un propósito a largo plazo es decir que lo ideal es buscarla aquí y ahora con pequeños gustos que hagan la vida más amena sin dejar de lado otras actividades que puedan asegurar un futuro promisorio si en ese día hacer cosas amenas no de hecho yo he leído especialistas en el manejo del tiempo que dicen que bueno primero dicen que el día no se debía agendar 10 horas de trabajo por ejemplo sino únicamente el 60% del tiempo si usted trabaja 8 horas meta en la agenda lo que hará en el 60% del tiempo y el 40% es para imprevistos y dicen también estos especialistas que uno debe colocar cosas en la agenda que es lo que va a ser ese día pero al final darse una gratificación y yo muchas veces pongo mi agenda y a las 8 de la noche cine y me voy para cine porque pues también hay que tener actividades placenteras no o me veo un partido de fútbol que los veo y me gustan no digo de qué equipo soy hincha para no generar animadversión en los del equipo contrario pero la ley de oro de la conversación dice que yo respeto su manera de pensar aun cuando no la comparta estuve viendo por ejemplo algunos partidos de la copa fox y qué hermoso ver por ejemplo en bogotá los hinchas de millonarios y de santa fe en las tribunas sin que nadie haya agredido a nadie eso me gusta y ojalá que no los hayan agredido ni siquiera verbalmente no también vi a muchísima gente de el américa con los de millonarios ahí mezclados qué bueno que sería ver el fútbol así no interesante interesante bueno yo realmente no voy al estadio nunca tal vez en toda mi vida he ido unas cuatro o cinco veces al estadio el campín un día estuve en un estadio en cali pero normalmente no no voy a los estadios aun cuando es muy bonito ir a ver ese espectáculo bueno se llaman profesionales del fútbol porque son profesionales el estadio el campín puede tener a veces 45 mil personas que pagan una boleta para ir a ver a quienes a unos profesionales del fútbol son profesionales y a uno le gusta ver profesionales le gusta ver personas que hacen bien su trabajo a propósito de profesionales recuerdo que el maestro pedro h morales el maestro de todos los maestros decía que profesional no es el que va a la universidad sino el que hace bien su trabajo bueno es lo que defino como ppp principio del placer propósito debe haber un equilibrio entre estos aspectos para alcanzar el máximo nivel de felicidad ahí les queda esa recomendación al que esté buscando la felicidad y una reflexión final guillermo fernández de soto uno de los principales males que aqueja la sociedad es el pesimismo y el negativismo yo creo que un país sale adelante yo creo que cuando uno tiene objetivos claros y se propone logra resultados los consigue hay que ver la vida con optimismo pues de lo contrario creo que la vida sería muy aburrida a quien desee un resumen de mi libro de así se habla en público con mucho gusto se le regala el resumen si quiere el libro completo también me avisa y le informamos que debe hacer lo puede adquirir con nosotros o le regalamos un resumen o adquiere el libro completo junto con otros materiales era todo por el día de hoy mi correo electrónico es conferencista germán díaz arrobajo de mail puntocom decía que era todo por el día de hoy maestro ley martín agradecimiento a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa